A la nanita En canela, liria en capulla Duérmete vida mía, mientras te arrulla Duérmete que del alma mi canto brota Y un delirio de amores es cada nota A la nanita, na nanita, na nanita, na nanita, eh, oh Y eso tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nanita, na nanita, na nanita, eh, oh Y eso tiene sueño, bendito sea, bendito sea Oh niño en cuyos ojos el sol fulgura Cerrarnos de acercarme de noche oscura Pero cierra bien mío tus ojos bellos Aunque tu madre muera sin verse de ellos A la nanita, na nanita, na nanita, na nanita, eh, oh Y eso tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nanita, na nanita, na nanita, eh, oh Y eso tiene sueño, bendito sea, bendito sea Fuentecillo que corres, clara y sonora Luis señor con la selva, cantando lloras Calla mientras la cuna se balancea A la nanita, na na nanita, eh, oh Y eso tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nanita, na nanita, na nanita, eh, oh Y eso tiene sueño, bendito sea, bendito sea